Lo que se conoció en los últimos minutos fue este video revelado por el hospital del municipio de Facatativá en el que se observa como primero la señora se sienta en la sala de espera del consultorio del hospital y luego como salen juntas de este mismo centro médico. La señora que supuestamente se roba al bebé es quien lleva al niño en los brazos, quien la va acompañando es la mamá del señor, del menor, Jenny Paola Ortiz. En el video se ven cuando salen de espaldas. Acá en Facatativá la policía, el ejército, las autoridades administrativas trabajan conjuntamente para ubicar el paradero de Juan José Saldaña Ortiz. En el video revelado por el hospital San Rafael de Facatativá se observa cuando la mujer señalada de robarse al niño conversa con la madre de Juan José Saldaña. Hasta el momento ella es la única sospechosa del robo del pequeño que sigue siendo buscado intensamente. Se ha repartido a nivel municipio, a nivel distrito y hasta la misma Cundinamarca y Bogotá se ha repartido todo lo que corresponde a los volantes para la información. Se han recibido innumerables llamadas. José Camelo es el panadero de la cafetería de la que se llevaron al menor. Él fue la última persona que vio a Juan José antes del robo. Llegó a la pelada, dijo, señor, usted no vio para dónde cogió la señora que quedó con el niño. Es mi hijo, se lo robó. A pesar de la búsqueda al paradero del niño es incierto, sin embargo la confianza en que aparecerá está intacta. La esperanza es lo último que pierde, tener paciencia y seguir trabajando. La gobernación de Cundinamarca recuerda que hay 10 millones de pesos para quien ayude a localizar al recién nacido. Además la alcaldía de Facatativá entregará hasta 5 millones de pesos más. Cundinamarca recuerda que hay 10 millones de pesos más.